Son las 9 y 48 horas, seguimos en desayunos, entramos en el último bloque de este tramo del programa. Sí, vamos a hablar de un tema del que deberíamos hablar muchísimo más porque afecta especialmente a mujeres, pero a hombres también. En Uruguay cada año 136 mujeres mueren a causa de cáncer de cuello de útero, pero además se diagnostican en promedio 305 casos por año, es una enfermedad que es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres. Y este dato es uno de los más fuertes, es 100% prevenible, solo con información se puede prevenir este tipo de cáncer. Si se detecta a tiempo, además es curable en el 95% de los casos. Esta semana se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello de Útero con la campaña Hoy por Voz. Para hablar de este tema trajimos a una especialista en este asunto, la doctora Ariadna Causade, y ella es ginecóloga especialista en tracto genital inferior y presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Vulva y Vagina. Ariadna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias. Decíamos que el cáncer de cuello de útero es 100% prevenible e incluso con un porcentaje alto de curación si se detecta a tiempo. ¿Por qué entonces? ¿Qué es lo que pasa que no estamos pudiendo, que estamos teniendo estas cifras tan altas? Y mirá, hay varias cosas, ¿no? Yo creo que, yo siempre digo que en Uruguay no debería, es el país que menos debería existir el cáncer de cuello. Primero que nada, porque somos muy poquitos, nos conocemos todos como un reclame famoso que hay por todos lados, pero la realidad no tenemos barreras geográficas, culturales, no tenemos nada que nos impida acceder. Yo creo que lo que no ha habido, por más que haya hecho mucho esfuerzo, realmente se ha hecho mucho esfuerzo, mucho dinero, pero no se ha logrado una buena campaña que realmente pueda cubrir toda la población de mujeres que tienen que estar en bajo control. Primero, por un lado, eso, que eso sería lo que podríamos detectarlo, porque como dijimos, se detecta siempre, porque lo podemos detectar en etapas precoces. El cáncer de cuello que llega a etapas de cáncer es en general porque hay mujeres que por lo menos tienen 10, 15 años que no se controlaron nunca. Que no se hicieron un PAP. Claro, que no se hicieron nada, que no fueran al ginecólogo, que no la examinaron, que no la vieron, entonces llegan, si no, no llegaría. Entonces tenemos eso que es inexplicable, pero pasa. Aparte tendríamos un montón de maneras de captar a esa población, porque por ahí te dicen que existe capaz que un 20% en la población, por ejemplo, de salud pública, que sería la que menos accede, la que más caro, si no me podemos encontrar. Pero esa población, tenemos un montón de herramientas para acceder a esa población. Porque esa población, esas mujeres van a cobrar asignación familiar, entonces tendríamos herramientas también para captar. Yo creo que es un montón de estrategias que tendríamos y herramientas para poder capturar. Eso por lo menos para hablar del Papa Nicolau en general. Pero tenemos otra herramienta, mucho más fuerte, que es la vacunación. Es un cáncer que tiene una vacuna que lo previene. Parece mentira, si esto nos hubieran dicho hace unos años, hace 20, 30 años, hubieran dicho, no, 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 una vacuna no va a prevenir un cáncer. Bueno, esta sí. ¿Y por qué una vacuna va a prevenir un cáncer? Porque es un cáncer que está relacionado a un virus, al virus del HPV. Es decir, el virus que lo tenemos prácticamente todos en algún momento de nuestras vidas. Mujeres y hombres, es importante, porque el hombre es transmisor. Exacto, no, no. La mujer y el hombre es lo mismo, no hay transmisor y transmitido. Quiero decir que es transmisor en general, la mujer es la que enferma de cáncer de cuello útero, el hombre no lo tiene, pero sí tiene virus. Pero él puede tener de periné, de ano, periano, laringe, faringe, muchas personas famosas, hemos conocido con cáncer de laringe, y por hoy inclusive. También puede tenerlo. Entonces, cualquiera de las dos personas lo puede tener. Pero tenemos un virus que es estable, que es lo más importante, es un virus que no muta, que no cambia. Entonces, si un virus que es estable y yo genero una vacuna, porque reconozco que este virus está relacionado y genera un cáncer, si yo genero una vacuna que lo previene, voy a prevenir un cáncer. Pero, ¿qué tengo, qué necesito? Una cobertura amplia de vacunación, un reconocimiento, una falta de miedo a la vacunación y una cobertura amplia. Para eso, y suena horrible, a la gente no le gusta que lo diga, la vacuna tendría que ser obligatoria. Porque en los países que se ha hecho, tiene un impacto mucho más grande. Porque estarías evitando todas las lesiones premalignas, porque siempre, el cáncer no pasa de una infección HPV a un cáncer. Porque son muy poquitos los que lo generan. Pero en esa etapa pasa por etapas premalignas previas. Y esas etapas se captan siempre. Pero si yo prevengo la infección, prevengo la generación de lesiones, y si se me escapa alguna, la capto en una detección temprana, no hay cáncer. ¿Cualquier mujer o hombre puede vacunarse? Sí. ¿No importa la edad? No. A partir de los 11 años, lo tenemos en el certificado de esquema de vacunación, no obligatorio, pero está en el certificado a partir de los 11 años, es gratuito hasta los 26. Igual el camino de la vacuna obligatoria no parece el razonable de querer seguir, porque evidentemente ya sabemos que va a generar en una parte de la población un rechazo que... Sí, sí, lo tengo claro. Por eso entonces tenemos que buscarle otras vueltas, digamos, que es la recomendación, digamos. La recomendación, la concientización, la campaña intensa, prolija, persistente, pesada, pero... Para resaltarlo bien, es hombre y mujeres, entre 11 y 26 años acceden a ella de forma gratuita. Gratuita. A partir de los 26 se recomienda hasta los 45. Eso no quiere decir que nadie se pueda vacunar después, lo hablábamos recién. Bueno, sí podés, o sea, no está dentro de esas recomendaciones, pero se puede también. Cuando pasan los años, como que la reacción inmunológica a esa vacuna disminuiría un poquito, o sea, cuanto más joven, más respuesta. ¿Y no había un factor que era si la mujer había tenido o no relaciones sexuales a la hora de vacunarse? No tiene nada que ver. O sea, sí, si la mujer, si la niña no ha tenido contacto, sería mejor, pero no es una contraindicación ni una barrera, para nada. Decías hace un ratito que casi todos estamos o estuvimos en contacto con el HPV. ¿Cuánto influye eso a la hora de vacunarte? Si vos tenés o tuviste HPV, no importa. No importa, se puede vacunar igual, porque siempre se generan anticuerpos. Y si bien es una vacuna preventiva, porque en un segundo explico cómo actúa, porque estaría bueno, es claro, es una vacuna hecha por ingeniería genética mediante unas partículas muy chiquitas que entran al organismo y generan anticuerpos. ¿Por qué hacen eso? Porque el virus del HPV espontáneamente no genera anticuerpos. El gel es un virus de acción mucosa y no entra en el torrente sanguíneo. Si se han fijado, a nadie le han pedido un HPV en sangre, porque no hay. Entonces, como no entra, no genera anticuerpos. La vacuna entra con partículas igualitas, entra a la sangre, al organismo y dice, oh, entró HPV, genera anticuerpos. Entonces, ahí arrancan los anticuerpos. Cada vez, o sea, cuanto más joven, más potente esa generación de anticuerpos, pero es. Pero otra cosa, al ser partículas similares al virus, sin ADN viral, son vacunas extremadamente seguras. No contagian, ni transmiten, ni generan alteraciones que he escuchado hasta por ahí de infertilidad. No. Si me pueden decir, capaz que es al revés, porque si yo protejo el cuello y no le hago una colonización, no le hago nada, lo voy a cuidar mucho más la fertilidad. Así que no hay contraindicación. Me quedó una duda. No hay contraindicación si se da la vacuna y alguien ya tiene el virus de HPV. ¿Qué? Ahora, ¿igual es efectivo o puede ser efectiva para prevenir que eso derive en cáncer si ya lo tiene el virus y después se vacuna? La mayoría de los virus se van solos. Tenemos nuestra capacidad, frente al virus es que se vayan solas la mayoría, entre seis meses y dos años, en general lo borramos. Los hombres lo borran más rápido que las mujeres. Pero aparte de eso, igual, independientemente de que se borre, yo le estoy ingresando anticuerpos, las vacunas cubren varios tipos. Entonces yo puedo tener un tipo y la vacuna me va a cubrir otro. Entonces también pueden ser de esos tipos que se llaman oncogénicos, que son los que están dentro del carcinoma, que también me los va a cubrir. Bien, o sea, el pool de prevención implica la vacuna y la consulta anual. La consulta anual. Porque hay determinados conceptos que a veces se confunden y son los términos de screening o tamizaje. El screening poblacional es cuando yo agarro a toda una población y busco cada tantos años, la hago a tantas personas, y sé qué porcentaje de la población tiene esta patología y lo trato. El screening oportunista es la paciente que viene, mi paciente, todos los años que la conozco, que tiene factores de riego o no los tiene, y que la voy a ver todos los años. Son cosas distintas y no podemos mezclarlas. Ahora el Ministerio anunció un cambio en un test que se va a hacer, que ya no es el PAP común, sino que es un test más dirigido a la detección del virus. ¿Cómo lo es este cambio? Se está implementando, no se implementó todavía, hay que ver qué pasa, porque como te dije, estamos hablando de un screening poblacional, se estaría hablando de hacerlo cada cinco años, determinar algunos tipos, y bueno, hay que ver también los rangos etarios, se habla de 25 a 69 años, y por arriba de los 69 años ocurre una cosa con las mujeres. Las mujeres tenemos, como todas las personas, lo que se llama inmunos en esencia. La inmunidad se nos va disminuyendo con el tiempo, va disminuyendo, y justo en esa etapa una mujer de 69 años, hoy por hoy, tiene una vida sexual activa. Entonces, si al mismo tiempo tengo una inmunidad disminuida y una vida sexual activa, donde voy a cambiar de pareja, no la controlo más. Hay muchas cosas para discutir dentro de eso. Está todavía, si bien está propuesto, no salió, no está en la práctica todavía, y creo que tenemos que trabajar mucho en eso. Bien, antes de irnos, estás haciendo un trabajo de divulgación interesante a través de tu cuenta de Instagram para hablar de todas estas cosas. Estaría bueno, por lo menos, darla, la cuenta, para que la gente que quiera seguirte y ver, justamente, y aprovechar para aprender un poco más de todo esto, lo haga. Tu cuenta es doctora Ariadna Causade, así como suena, con doble S, así que el que quiera, vaya por ahí y van a tener un montón de información. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien, nos tenemos que ir.